El asambleísta Manuel Ochoa. Y de inmediato se concede el uso de la palabra al legislador Manuel Ochoa. Recordemos que estamos en el informe que recomienda la ratificación del acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal sobre el impuesto a la renta, pero que también los asambleístas han aprovechado para dirigir unas últimas palabras en el Pleno. Ya le escuchamos al legislador Manuel Ochoa, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas. Haciéndolo con un versículo bíblico. Daniel 2.23 A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado fuerza y sabiduría. Gracias a los diecisiete millones y medio de hermanos ecuatorianos. Gracias a mi provincia, Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a mi equipo de colaboradores por soportarme siempre y entenderme también. Gracias a mis familiares, a todos en general. A los compañeros asambleístas, compañeros, de verdad gracias por ser como han sido, se han portado muy bien, los llevo en mi corazón a todos. A los servidores legislativos, muchísimas gracias. Pero de una manera especial a las chicas de cafetería. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Mayrita, Mariela, Carito, Jessy. Porque siempre estuvieron atentas con cada una de nosotros. Gracias por ello. De verdad, de corazón. Fueron parte también de nuestro diario vivir en la Asamblea Nacional. A los diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias, señores profesionales de la comunicación. A ustedes, que forman parte, presidente, vicepresidentes, CAL, a todos ustedes también, muchísimas gracias. Y de manera muy especial, quiero agradecer en esta tarde y en este día, a mi movimiento político, patria altiva y soberana, Alianza País. A su militancia, a sus dirigentes, ya que gracias a su oportunidad, pude servir desde este lugar, que es la Asamblea Nacional, a mi pueblo, a mi provincia, a mi país en general. El trabajo está allí. Desde la Comisión de Salud. Desde este pleno. Desde el Pardatino. Que hicimos quedar muy en alto a nuestro país. Con ese gran reconocimiento. Desde el Grupo Parlamentario del Deporte, liderado por Sebastián Palacio. El Grupo de Bienestar Animal. Con ese gran compañero como Mauricio Probaño. Y así sucesivamente. Desde donde me tocó estar. Siempre lo hice con lo mejor de mí. Es por eso que me voy tranquilo como llegué. Con la bendición de Dios. Pero con un sueño pendiente. Con mucha tristeza, me queda pendiente un sueño. Que siempre lo luché. No lo conseguí. Como es la universidad pública para nuestra querida provincia. Ojalá, en un tiempo no muy lejano, podamos hacer realidad el sueño de toda una provincia, de toda una región. Porque en Santo Domingo se educan jóvenes de cinco provincias. Gracias, Presidente. Gracias, compañeros asambleístas. Tengan la plena seguridad. Que nos volveremos a ver. Porque somos semilla. La verde esperanza volverá a brillar desde la Asamblea Nacional. Gracias, Dios, por tu bendición y tu protección. Gracias a todos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Gracias a usted.